Muy buenas a todos chavales, hoy hemos venido otra vez al park de Sanky porque vamos a intentar hacer un truco, os voy a explicar cómo hacer doble foot and whip, la verdad es que es un truco bastante complejo, es un truco muy técnico que tenemos que conllevar el movimiento de pesos, clavar el pie cuando tenemos que clavarlo y rotar la bici cuando tenemos que rotar, así que voy a intentar os explicar cómo hago yo este truco y así vamos a intentar entre todos encontrar la forma de hacerlo, ya que yo no he encontrado muchos tutoriales por Youtube de cómo hacerlo y me tuve que estar ahí dándole y dándole y dándole mucho tiempo, así que nada más, espero que con todo esto transmitiroslo a vosotros también y dejadme en los comentarios si os ha gustado y os lo he explicado bien, así que vamos a intentarlo, vamos allá. Vale chicos, pues lo primero que yo os recomiendo es encontrar un plano inclinado o una pirámide o algo así bastante ancho, con una cierta inclinación que no tenga una pendiente muy elevada para hacer foot jump whip, empezaremos a tirar foot jump whip, una vez que tengamos el foot jump whip cogido, lo que tenemos que hacer es, vale chicos lo que haremos es hacer un foot jump whip lo haremos muy rápido, con la patada tiene que ser muy fuerte, al tirar la primera patada lo que haremos es clavar con un foot jump whip normal y justo cuando está la bici en este punto de aquí, cuando está aquí es cuando tenemos que volver a saltar la bici y volver a clavar el pie así que tiene que ser todo esto manteniendo una inclinación hacia adelante para que volvamos a tener la estabilidad para darle y la segunda vuelta, vale, un truco que yo os doy es cuando ya habéis enganchado el pie, vale, que ya tengáis el pie otra vez enganchado tenéis que tirar el maníal como para vosotros, para ayudar, vale, si veis yo cuando hacemos así y tiro el maníal hacia mí como que la bici tira un poquito más rápido, vale, y ya será hacer el salto para enganchar los pedales y caer el doble foot jump whip es bastante costoso, la verdad es que yo os recomiendo enganchados en un plan inclinado, tirar foot jump whip varias veces y sobre todo os voy a hacer una demostración a cámara lenta, vale, de cómo saltar de la bici para intentar volver a clavar el pie, vale este es el movimiento que tienes que hacer cuando vas a vestirar, ¿estás bien? este es el movimiento que tienes que hacer, vale, cuando aprendéis a tirarlo ya que os dará confianza en saltar el cuadro, que es lo que más miedo da, vale ya después iréis encontrando ese punto de desnivel donde la inclinación hacia adelante os permitirá, os va a permitir seguir anclados adelante para volver a clavar el pie, vale este truquito que os he hecho en plano os servirá para pillar confianza, yo os recomiendo que primero lo tiréis en plano, vale, y así después claváis mejor el pie así que chicos, resumiendo, vale, para hacer doble foot jump whip, primero hacer foot jump whip, tenerlo muy controlado, después hacer un foot jump whip muy fuerte, la primera patada que sea muy fuerte vale, el segundo paso será saltar una vez que vayamos a caer el doble foot jump whip, saltar para hacer el segundo, vale, saltar fuera de la bici una vez que os veáis confiados, que ya dais la vuelta fuerte y podéis saltar el cuadro, es enganchar ya el doble foot jump, o sea, ahí será volver a enganchar el cuadro y una vez que volvamos a hacer el tail whip, el doble foot jump whip, saltemos la bici, vale, y volvamos a clavar, ahí tenéis que tirar manilla hacia vosotros porque así os ayudará, como decía antes, a dar la vuelta mejor, vale, así, dais la vuelta y ya después es caerlo chavales, es tener suerte, tener fuerza, porque es un truco que suele ser muy físico, vale, y así cuando volvamos a ver venir la bici es saltar, enganchar a pedales ahí como sea, o sea, ahí tienes que engancharlo sí o sí, vale, como si fuese un tail whip, ahí a bielas, caerlo con lo que sea es un truco muy complicado para empezar, ya que es de técnica, 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 pero la verdad es que yo pensaba que nunca lo iba a caer, me puse un día a tirarlo en plan coña y acabo saliendo, así que yo os animo a que lo caigáis chavales bueno chicos, acordáis que yo el bass pin no lo tenía muy muy controlado, la verdad es que lo sigo sin tener, pero bueno, después del doble fuchan whip vamos a intentar practicar el bass pin, vale, a ver si lo vamos mejorando y hoy podemos tirarlo saliendo de rampa, que nunca lo he tirado saliendo de rampa, así que ya que yo os he explicado un truco, vosotros me tenéis que dar apoyo para tirar el bass pin, que soy muy manco hola así hay hoy ya lo entonces lo Brandí me he hecho más daño con el rebote de la bici ahí, ahí quería hacer otro ayer ayer así y 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